Creo que todas las fuerzas políticas tendrían que estar en contra de una posteriación, salvo que haya algún interés por medio de algún sector político. Por ejemplo, en Bolivia se llevó a cabo las elecciones de Mariana del Mar el año pasado, pese a que había un repunte del COVID. Es más, nos han hecho ingresar a una página web para inscribirnos y poder ubicar inclusive nuestras mesas. Entonces yo creo que más parece una jugada política del gobierno para poder entornillarse el presidente actual cuando se le ha dado un mandato hasta el 28 de julio. Lo cual realmente los diferentes sectores políticos supongo que estarán en desacuerdo con esta situación. ¿De postergarse de alguna manera sería malintencionada? Claro, porque COVID hay en todos lados, hay en Estados Unidos, hay en Brasil, hay en Perú y no han postergado por ejemplo en Brasil tampoco el proceso electoral y ha asumido ya el nuevo presidente. Entonces, creo que es malintencionado en el afán de que los morados, como están en las encuestas abajo, quieren de todas maneras entornillarse y hacer cierto colchón social para las elecciones de este año, ¿no? Bueno, se está viendo mucha intervención a las campañas políticas. La verdad no se sabe cómo vamos a llegar a conocer a los candidatos bajo este tipo de intervenciones. Algunos intervienen, a otros no. Parece que tienen una desigualdad total. Siempre parece que haya una persecución a determinado sector y a otros sectores son los favoritos del gobierno, ¿no? No hay una transparencia y una neutralidad del gobierno central, lo cual es rechazable desde todo punto de vista. Pero la ciudadanía sabrá, en todo caso, pues, el sujeto, ¿no?, a sus verdaderos representantes en esta oportunidad pese a la pandemia que aún vivimos en estos tiempos.